¡Hola Reales! ¿Qué tal? Hoy queremos compartir contigo una selección de los auriculares inalámbricos más destacados en términos de relación calidad-precio. En un mercado saturado de opciones, sabemos lo difícil que puede ser elegir el modelo adecuado. Estos dispositivos están cambiando la manera en que disfrutamos de nuestra música, podcast y llamadas telefónicas. En este video te presentamos nuestras mejores opciones, todas por menos de 100 euros o dólares. Prepárate para sumergirte en el sonido de alta calidad. Sin más preámbulos, ¡comenzamos! Número 8. Realme Buds Air 5 Pro. 90 euros. Estos auriculares vienen en un estuche ovalado con un acabado brillante y están disponibles en los colores Sunrise Beige y Astral Black. Además, cuentan con un pequeño botón plateado mate en el lado derecho para el emparejamiento Bluetooth y un puerto USB-C en la parte inferior. Los auriculares encajan bien en el oído y permanecen fijos, no se sienten pesados y se pueden usar durante varias horas seguidas sin tener molestias. Cuentan con certificación IPX5 para resistir salpicaduras. Además, están equipados con el códec LDAC para ofrecer audio de alta resolución, junto con la certificación de audio Hi-Res, garantizando una reproducción de sonido nítida y detallada. Una característica interesante es la detección de uso. Cuando los auriculares se sacan de los oídos, la reproducción de música se pausa automáticamente. La función de cancelación activa de ruido garantiza una experiencia de escucha inmersiva, reduciendo el ruido ambiental hasta 50 decibelios, y tienen una autonomía de hasta 10 horas de reproducción continua con una sola carga de auriculares y hasta 40 horas con el estuche de carga. Estos auriculares presentan una excelente relación calidad-precio, con características y rendimiento que los convierten en una opción sobresaliente en el mercado actual, y por ello no los podíamos excluir de nuestra lista. Número 7. Sony WF-C700N, 89 euros. Estos auriculares están equipados con la innovadora tecnología de sensor de ruido, que te permite sumergirte por completo en tu música al bloquear eficazmente los sonidos no deseados del entorno. Gracias al modo sonido ambiente, captan de manera precisa el sonido que te rodea a través de sus micrófonos de alimentación, permitiéndote disfrutar de una experiencia de escucha natural, mientras sigues conectado con lo que sucede a tu alrededor. Además, con la aplicación Sony Headphones Connect, puedes ajustar fácilmente el nivel de sonido ambiente en 20 niveles diferentes o activar la función Focus on Voice para mantener conversaciones sin necesidad de quitarte los auriculares. Los WF-C700N no solo destacan por su calidad de sonido, sino también por su comodidad y versatilidad. Su diseño ergonómico se adapta perfectamente a la forma de tus orejas, brindándote un ajuste estable y cómodo durante horas de uso continuo. Están disponibles en una variedad de colores y texturas, puedes elegir entre negro, blanco, lavanda y verde menta. Estos auriculares garantizan graves potentes y voces claras, permitiéndote disfrutar de una experiencia de escucha inigualable, ya sea escuchando música, viendo películas o disfrutando de podcast. Número 6. JBL Live Pro 2 TWS, 87 euros. Disponibles en una variedad de colores elegantes como azul, negro, rosa y plata. Estos auriculares son tanto una declaración de moda como una experiencia auditiva. Sus tubos ovalados y las puntas de silicona nos garantizan un ajuste perfecto. Viene con la función True Adaptive Noise Cancelling Smart Ambient, que nos permite ajustar el ruido de fondo a nuestro gusto, para que podamos estar conscientes de nuestro entorno mientras disfrutamos de nuestra música. Además, con la aplicación My JBL Headphones, puedes personalizar tu experiencia auditiva con un ecualizador y ajustar el sonido según tus preferencias. ¿Quieres escuchar más las voces y los instrumentos? ¡No hay problema! Solo elige el perfil de sonido correcto y sumérgete en la música. Con su conectividad avanzada, los JBL Live Pro 2 te permiten cambiar rápidamente entre dispositivos Bluetooth con la conexión multipunto. También son compatibles con Google Assistant y Amazon Alexa y con la certificación IPX5 para resistencia al agua. Puedes usarlos en días lluviosos o durante entrenamientos moderados sin preocupaciones. En cuanto a la autonomía, estos auriculares pueden durar hasta 10 horas con una sola carga. Y con el estuche de carga, puedes ampliar su duración hasta 40 horas. Número 5. Samsung Galaxy Buds FE. 80 euros. Con un diseño ergonómico y elegante, estos auriculares ofrecen un ajuste cómodo y seguro para que podamos disfrutar de nuestra música favorita durante horas sin molestias. Vienen con alas de silicona, que ayudan a mantenerlos firmemente en su lugar. Su área de panel táctil aplanada también es más fácil de presionar, lo que hace que controlarlo sea sencillo. Gracias a su diseño intraauditivo, bloquean eficazmente el ruido externo para que puedas concentrarte en lo que estás escuchando sin distracciones. Además, los Buds FE son compatibles con una amplia gama de dispositivos. Tienen certificación IPX2 para resistencia al agua, lo que significa que son resistentes a salpicaduras y sudor. A pesar de los recortes de costos, Samsung no ha dejado atrás las funciones esenciales. Los Buds FE cuentan con cancelación activa de ruido. Además, tienen un modo de transparencia para el sonido ambiente. También incluyen el modo de juego para reducir la latencia y el cambio automático entre dispositivos Galaxy. La duración de su batería con una sola carga nos proporciona hasta 6 horas de reproducción continua y el estuche de carga puede extender esa duración hasta 21 horas. Esto los convierte en una opción ideal para cualquier persona que busque auriculares inalámbricos de alta calidad. Oche, y si te está gustando el video, no dudes en darle like y suscribirte, estarás al tanto de nuestras últimas novedades. Número 4. Soundcore by Anker Liberty NC 63 euros. Estos auriculares ofrecen una amplia gama de funciones por un precio accesible, con cancelación de ruido activa, controles táctiles intuitivos y una aplicación repleta de características. Estos auriculares son una buena opción para aquellos que buscan un rendimiento sólido. El diseño de los Liberty 4 NC es elegante y funcional, con una variedad de opciones de color para adaptarse a diferentes gustos. La calidad de construcción es correcta y los auriculares se encajan de forma segura en el estuche gracias a imanes internos. Viene con clasificación IPX4, haciéndolos resistentes al sudor y salpicaduras, ideales para acompañarte durante tus sesiones de entrenamiento o simplemente en tu día a día. El control táctil en los auriculares es receptivo y ofrece una experiencia cómoda. Además, la aplicación Soundcore complementaria proporciona una amplia gama de opciones de personalización. En términos de rendimiento de audio, los Liberty 4 NC ofrecen un sonido potente, con énfasis en los graves, lo que puede satisfacer a los amantes de los bajos profundos. La duración de su batería es de casi 10 horas de reproducción con la cancelación de ruido activada y hasta 50 horas adicionales con el estuche de carga. Vienen disponibles en una variedad de atractivos colores, desde Cosmic Blue hasta Velvet Black. Estos auriculares merecen ser considerados por cualquier persona que busque una experiencia auditiva de calidad sin gastar demasiado. Número 3. JBL Wave 200 TWS, 51 euros. No solo destacan por su sonido, sino que también por la autonomía que proporcionan y por su comodidad a la hora de llevar los puestos. Estos auriculares, gozan del Deep Bass Sound, tan característico de la marca. Disponen de un controlador de 8 milímetros, con unos graves muy profundos, que garantizan una calidad de sonido increíble. Los Wave 200 tienen una batería que garantiza 5 horas de reproducción con una sola carga, que podrás ampliar hasta las 20 horas en total si los incluyes en el estuche de carga. Además, una carga rápida de 15 minutos te da una hora adicional de batería. En cuanto al diseño, estos incluyen unas patillas ergonómicas que proporcionan una auténtica comodidad a la hora de ajustarlos a tu oreja. Gracias a la tecnología Dual Connect, puedes utilizar los auriculares de forma individual para ahorrar batería. Bastará con un toque para controlarlos o, si lo prefieres, podrás usar el asistente de voz. Además, cuentan con el certificado IPX2, que te va a permitir utilizarlos incluso un día de lluvia y no tendrá inconveniente en que se caigan gotas de sudor mientras practicas deporte. Son una opción atractiva para aquellos que buscan comodidad, calidad de sonido y versatilidad. No olvides que te dejamos los enlaces de compra en la descripción para que puedas ver sus precios actualizados. Número 2. Redmi Buds 5 Pro, 67 euros. Vienen en tres elegantes colores, blanco medianoche, morado aurora y negro medianoche. Cada uno de estos colores ofrece un diseño único, siendo el morado aurora el más llamativo. Destacan por su comodidad y elegancia, se ajustan perfectamente dentro del oído, resultando muy ligeros y cómodos incluso durante largos periodos de uso. El estuche de carga de forma ovalada es compacto y ligero, ideal para transportar en el bolsillo sin que resulte incómodo. Además, permite conectar hasta dos dispositivos simultáneamente, brindando una experiencia más versátil. Con la aplicación Xiaomi Air Buds, tendrás multitud de funcionalidades para personalizar el sonido y los controles táctiles de los auriculares. En términos de calidad de sonido, los Redmi Buds 5 Pro destacan por su diseño de doble diafragma coaxial y su tweeter cerámico piezoeléctrico que ofrecen un sonido nítido y equilibrado. La cancelación activa de ruido ha sido mejorada, proporcionando un aislamiento efectivo del entorno. Su autonomía es de hasta 8 horas de reproducción continua y una carga rápida que permite obtener varias horas de uso con solo 10 minutos de carga. Son una excelente opción en la gama media de auriculares inalámbricos, combinando un diseño elegante, comodidad y una calidad de sonido notable, todo ello a un precio muy asequible. Después de utilizarlos en nuestro día a día, consideramos que son una excelente opción para quienes buscan un producto de calidad a un precio asequible. Número 1. Huawei FreeBuds 5i, 64 euros. Huawei no se limita a ofrecer solo auriculares de alta gama, sino que también ha incursionado con éxito en segmentos de precios más asequibles, como lo demuestran estos FreeBuds 5i. Estos auriculares presentan un diseño renovado en comparación con sus predecesores. Fabricados en plástico, tanto los auriculares como el estuche de carga, destacan por su acabado mate y sus líneas elegantes. El estuche en particular tiene una forma compacta y portátil. Los auriculares en sí son ligeros y cómodos, con un peso de apenas 4,6 gramos cada uno. Vienen en varios colores, incluyendo azul, negro y blanco. Ofrecen un ajuste seguro gracias a las puntas de silicona intercambiables. Y cuentan con certificación IP54, lo que los hace resistentes al agua y al polvo, ideales para su uso durante actividades deportivas. Los Huawei FreeBuds 5i ofrecen una experiencia de audio sobresaliente. Aunque los graves pueden parecer un poco menos potentes en comparación con otros modelos, la claridad de los agudos y la consistencia de los medios compensan esta leve deficiencia. Además, la cancelación activa de ruido combinada con el aislamiento pasivo de las puntas de silicona garantiza una experiencia auditiva inmersiva. Cuentan con controles táctiles intuitivos en cada auricular, los cuales se pueden personalizar a través de la aplicación All Life de Huawei, que también ofrece otras funciones útiles como la actualización del firmware de los auriculares y la elección de ecualizadores predefinidos. Los FreeBuds 5i prometen una autonomía de hasta 28 horas. Aunque esta cifra puede variar dependiendo del uso, incluso con la cancelación de ruido activada, los auriculares ofrecen una duración de batería satisfactoria. Además, la carga rápida permite obtener hasta 4 horas de reproducción con solo 15 minutos de carga. Aunque pueden haber algunas alternativas en el mercado o pocos modelos pueden igualar lo que los FreeBuds 5i ofrecen por su precio. Y ahí lo tienen amigos, esperamos que te ayudemos a encontrar los auriculares Bluetooth perfectos para satisfacer tus necesidades. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.